Salva 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 Vamos, vamos a llegar tarde Cambia el... Cambia su tío en la tibiana Debajo, dale, dale Ahí lo cambia, ahí abajo Ah, ya Sonríe, sonríe a los... ...aluminados Eh... Va un 10-4, sector Maquión Concurre R1, B1 al lugar A cargo... A cargo 71 Otra voz, a cargo 1 Otra voz, a cargo 1 Picqs Incu postgres Un monstruo La Un monstruo Un monstruo Cun Un monstruo Un monstruo Belén Un plan ban Compa Reg lud Mem Recuerde Arm Gracias.